Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buenos días Es como cuando salimos a hacer al aire libre Ah, son programas Porque les había dicho que eran directos o no eran directos En diferido Para poder promocionar Este tipo de actividad Porque aquí hay mucha gente trabajando Esto lo llegamos a conocer Era una selva En años hasta que no Hasta que ellos nos mostraron Y se pusieron a trabajar Pasamos mil veces por aquí porque trabajamos en esta zona Y nunca lo vimos Como esta hora espectacular En este momento se está instalando un circo me parece por allí Y hay una propuesta importante Siempre inventando algo esta gente Que está muy Pero muy Bueno Vamos a empezar por la dama A Héctor lo vamos a dejar para lo último Un amigo Este es Gabriel Bueno, buenos días Gracias por recibirnos Nombre, por favor Buenos días Mi nombre es Selva Suárez Y soy una de las fundadoras de la comisión Estamos trabajando hace aproximadamente 5 años Y se han incorporado otros compañeros Como en el caso de Héctor Y bueno, con muchas energías para el balneario Muchas ideas Sí, siempre surgen ideas Siempre Y felizmente Tenemos mucha gente que colabora Y que apoya Y está muy contenta con lo que se está haciendo El tema importante en cada trabajo que hacen Es si la gente se involucra Más allá que hay una comisión ¿Cuidan las cosas? Sí, hasta ahora sí No hemos tenido vandalismo No Hasta ahora no Eso es muy importante ¿Cómo les va bien? Buenos días, ¿qué tal? ¿Su nombre? Ana Laura Civile Y yo integro el Club de Leones Sinergia De la Costa del Inmigrante Que se fundó el año pasado Bueno, en realidad en el 2021 Porque ya estamos en el 2023 Pero a mediados del 2021 Se fundó el Club de Leones De la Costa del Inmigrante El cual integro Y bueno, estamos justamente también Tratando de hacer cosas Y de sumar gente Que pueda aunarse a estas actividades Y a estos beneficios Para justamente Hacer cosas por y para la playa Sí, porque todo este tipo de eventos Se vuelca todo en la comunidad ¿Hay gente trabajando? ¿Se arrima la gente? A esta reunión A esta comisión Y a los Leones El Club de Leones De acá de la playa De la Costa del Inmigrante Se unió junto con Para hacer este evento Junto con la comisión Pro mejoras de las playas Pro desarrollo De las playas del este de Colonia Para hacer este evento En un esfuerzo Que hemos Justamente nos hemos juntado Para hacer este evento Primero que nada Buenos días Bienvenidos Gracias por visitarnos Siempre que Que vamos a hacer algo Rulo está dispuesto A acompañarnos Y eso es Para nosotros muy importante Porque es una forma De poder difundir Las cosas que pretendemos hacer Y estamos más que orgullosos Porque Como comisión Cada vez que hacemos un evento Se arrima gente a trabajar De repente hay gente que dice Yo en la comisión No quiero estar Porque no tengo tiempo Pero cuando hay un evento Llámenmen Están dispuestos A cualquier trabajo Y ahora más conformes Y más orgullosos Porque Conjuntamente Con el Club de Leones De acá de la playa Hemos empezado A trabajar juntos Y bueno Se abre una esperanza más Se abre una esperanza más Sobre todo para la sociedad Porque los objetivos De las dos Instituciones Es de lograr Mejoras para la playa Lo que sea Infraestructura En calidad Para los residentes Para los turistas Para los grañantes O sea que estamos Muy conformes ¿Qué es lo que me va a contar? ¿Qué es lo que va a haber Este próximo fin de semana? Porque sé que han inventado Algo muy Pero muy bueno Y muy llamativo Sí Tenemos algo muy lindo Para desarrollar Que fue una idea Que surgió Cuando empezamos a trabajar Con las compañeras Del Club de Leones De organizar Una cata de cerveza artesanal Va a ser el sábado 14 Va a ser en este predio El cual vamos a A cerrar Y hacer un montón De trabajo Que estamos En este momento Realizando Para presentarlo En condiciones Va a ser una cata De vino Y degustación De alimentos De cerveza Perdón De vino De cerveza No es que me haya tomado La cerveza Y por eso Un alimento Al fin El error De una cata de cerveza Vienen cuatro empresas De cerveza artesanales Que van a exponer Sus productos Y después Hay innumerables comercios Y industrias Pequeñas industrias Y emprendimientos De gastronomía Que van a estar presentes Va a haber Para todo el mundo Que esté en el evento Cinco ¿Cómo es que le llaman? Le llaman cinco degustaciones De cerveza Y después alimentos De varios tipos Y charlar Va a haber grupos musicales O sea Queremos generar Un ambiente muy lindo Es algo que estamos viendo Y notando En la playa también Y la gente Nos lo transmite Estos años Se han empezado Antes Se entraba el sol La playa estaba preciosa Y la gente venía A las casas Y como que no había Una actividad noturna Y bueno En estos últimos tiempos Hemos estado trabajando En eso Se han logrado objetivos Y lo vamos trasladando Lo que podemos recaudar Lo vamos trasladando En obras Que se ven En obras Que tenemos en mente Hacer Esta plaza La queremos mejorar muchísimo Queremos dotarla De un parque de juegos Para niños Y bueno El apoyo Que hemos tenido Del comercio Ha sido fundamental El apoyo de la gente Y sumado A lo que hoy Es el esfuerzo Del Club de Leones Creo que podemos llegar A lograr Una fiesta muy linda ¿Cómo va a ser La temática? ¿Quién puede venir? ¿Hay costo de entrada? ¿Qué se beneficia Con esa entrada? Bueno La entrada Tiene un costo De mil pesos Que ya Se le da una copa A la persona Para que le sirva Para las cinco degustaciones Que va a haber ¿Una copa que se la lleva? Una copa que después Se la lleva para su casa Ahí con esa O sea Tiene la posibilidad De entrar al predio Disfrutar Va a haber toda la noche Música Van a haber Dos grupos musicales Homero y los Todes Homero y los Todes Y Grupo Nevado De Rosario Ahí está Y a su vez Discoteca Lo que incluye La entrada justamente Es la copa De cerveza Para que pueda Degustar la persona Y gastronomía En general De todo tipo Son cinco degustaciones Cinco degustaciones Yo compro el tique Tengo la copita mía Puedo degustar Y puedo comer Picar algo Exacto 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 Si me permitís Si me permitís agregar algo El que no quiere tomar cerveza Porque a veces hay gente que dice Pero yo no tomo cerveza Puede tomar refrescos gaseosas Con los mismos tiques Puede tomar el refresco O sea No tiene ningún problema Si no quiere tomar cerveza Puede tomar refresco No Y más ahora Que capaz que viene con la familia Y bueno Uno tiene que manejar Y se toma gaseosa Claro Ahí está Incluso vamos a tener agua Dispensadores de agua Dentro del parque Para que también Quiera tomar agua Simplemente Y bueno Y gastronomía en general Hay de todo Hay empresas que tienen Nos aportan Confiambres Quesos Pancitos Pizzas Después tenemos Emprendimientos Que tienen cosas Dulces y saladas Tenemos alfajores También viene Gente con De comida Para celíacos Pastas No sé si estoy Hay que traer la butaquita ¿Verdad? Sí Si quieren Traerse una silla Está bueno Va a haber fogones Va a haber fogones Si la noche lo permite Va a haber fogones Este Bueno El periodo del pan ¿Puede salir? Va a haber alguna sorpresita Alguna sorpresita Que queremos También en la noche Sorprender a los A los que concurran Va a haber algunas otras Desjustaciones Que no las No las vamos a nombrar ahora Para este Pero el que venga Se va a encontrar Con alguna sorpresa Que va a permitir Pasar una Muy linda noche Y yo quiero recalcar Algo Importante Para nosotros Es un evento Que queremos Ver si podemos Continuar en el tiempo Que le dé A la costa A la inmigrante Un evento social Que le permita Y sobre todo Que la gente entienda Que lo que estamos haciendo Es recaudar fondos Con lo que nos pueda quedar De ganancia Recaudar fondos Para volcarlo en obra En la misma playa Sí Usted llámame Que yo voy Si me permite Héctor nombró Las mejoras En la playa Pero Lo omitió Seguramente Porque trabajó Tanto Se olvidó Hay un salón Que lo podés apreciar Un hermoso salón Que se hizo Durante este año Se hizo Con la voluntad De los integrantes De la comisión Las femeninas Y los masculinos Trabajamos para ello Y nos sentimos Orgullosos De tener Ese salón Que aún No hemos Inaugurado Oficialmente Pero Este Es Un plus Muy importante Para la plaza Aparte Sé que no se inauguró Oficialmente Porque el día Que se inaugura Oficialmente Voy a estar Bueno Quiero decirle Que esta fiesta Que se va a hacer Aquí ahora Empezó Como una idea Hace muchos años En Hayfermento En Nueva Albecia Que los leones También Si no me equivoco Bueno Y volver acá Los rotarios fueron Bueno Y venir acá Y venir acá a la playa Tienen idea Que va a venir Mucha gente Y le voy a explicar Que es lo que está pasando En todas las fiestas Que vamos nosotros Antes la gente Elegía para salir Hoy hace dos años y pico Que no sale Y necesita Estos lugares Y más estos lugares Que son controlados Claro Necesita hacer sociabilidad Justamente Esto es un evento social Para la gente Que habita acá en la playa ¿No? Sobre todo también Porque digo Hoy en día Está viviendo mucha gente acá Anualmente O sea Durante todo el año No hay menos de 3.000 3.500 personas Viviendo durante toda La costa del inmediato Y a su vez Estamos en un 14 de enero Obviamente hay muchos turistas Y también les queremos Ofrecer al turismo Este tipo de eventos Para que O sea Esto no es solamente Que nos beneficia A nosotros Como habitantes De la playa Y a nosotros Como para Digamos Hacer obras Y volcarlo a la comunidad Sino que también Beneficia a todo El comercio A todo el turismo De la playa Porque el turista Que el 14 de enero Este acá Y diga Tengo una actividad Para hacer O sea Entre semana Pude ir al circo El fin de semana Me fui a una cata De cerveza Pasé muy lindo Conocí gente El año que viene Vuelvo El año que viene Vuelvo Entonces Alquilo en esta playa 15 días Gasto en los supermercados Voy a los restaurantes De la zona O sea Esto es En bien de nosotros También Como dos instituciones Que se unen Para volcarlo A la comunidad Pero también En bien de todo El turismo De toda la gente Que trabaja Relacionada con el turismo De la zona Es toda una cadena Es un plus Para la gente Bueno Si bien me decía Que era fundadora Están comadas Las expectativas Obviamente se ve Sentida a gusto Porque si no No viene Pero digo Están comadas Las expectativas De este sueño Que era un monte Esto era un monte De verdad No tengo ninguna foto Ninguna filmación Porque no llamaba Para nada A filmar Sí Realmente Yo hace muchos años Que vengo A esta playa Actualmente Estoy residiendo Hace dos años Acá Y a mí siempre Me preocupaba De ver esta selva Y yo me llamo selva Este Y sabía Que pertenecía A la Secretaría De deportes Y bueno Ahí se hicieron Los contactos Para poder Este Tener Este predio Este Para nosotros Muy bien ¿Algo más señorita? No Simplemente Invitarlos a todos O sea A todos los que Nos pueden llegar A ver de acá De la zona La gente que vive Acá En la costa Del inmigrante A que nos pueda Acompañar a este evento No solamente A la gente que vive acá Sino a la gente Que pueda habitar En toda la zona Y invitarlos también Al turismo Al turista Que está también Por estos lugares En estos días Que nos pueda acompañar Porque bueno Como lo dije anteriormente Es un evento social Que hace bien Que va a estar muy lindo Van a ver fogones Como dijo Héctor No, no, no Porque eso No lo puedo contar Si él dijo Que era un secreto Es un secreto Eso sí lo podemos contar Eso nos habíamos olvidado De los sorteos Hay muchas empresas Muchas instituciones Muchos comercios De la zona Que han puesto Diferentes cosas Se han aportado Diferentes cosas Para hacer sorteos Primero felicitarlo Por lo que hacen A la señorita también Está bueno Porque es un evento social Que se beneficia A la comunidad Y el entorno Yo creo que Laura Fue muy clara En su expresión Y en transmitir La idea un poco De lo que es Para el comercio Algo que quiero resaltar Y qué lindo Que la audiencia De ustedes Puedan venir Y visitarnos Lo que ha mejorado La playa En gastronomía El esfuerzo Que han hecho Empresarios En invertir En la playa Con restaurantes Realmente muy hermosos Da gusto Como está la playa Da gusto Como está de gente La concurrencia De gente Y bueno Nos obliga a esto A tratar de mejorar Y como dijo Laura Es una apuesta Para que esto Siga creciendo En principio Tiene las cosas ¿Algo más? ¿Ustedes digan menos más? Agradecer 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 Porque estés presente Acompañándonos En esto Bueno Obviamente ese día Ya sabemos Que vas a estar De las tuyas también Yo me divierto Héctor sabe que me divierto Tengo una anécdota Con esto Hace la cuenta Fuera cama Bueno Quiero decirle Que no va a encontrar Como puntaleta En la casa De 150 mil dólares Porque ese día Acá no Acá no Pero ayayay Pero acá Lo que va a encontrar Un calor humano Espectacular Hemos venido a todas No solamente a esta La que hay en la zona De cómo ha crecido esto A fuerza de los vecinos Poniendo el plus Esto Voy a Fomento Me baño y me voy No, epa Viejo, ¿viste? Como decimos viejo Vieja Vamos a ir a comer Que hay comida acá Mirá hay un baile Hay una fiesta Hay un circo Esos son realmente Los lugares turísticos Los lugares turísticos Solamente es Monte o playa Si no le ponen un plus No camina No crece Trabajo Si no le ponen unzing Trabajo Sal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!